Nicaragua y en particular la ciudad de León se prepara para celebrar este 7 de diciembre la purísima Concepción de María. Donde hay un sacerdote nicaragüense tiene que hacer este servicio de alabar a la Virgen y de tratar de transmitir y contagiar este amor a ella. Es un dogma, es un regalo, una gracia que Dios nos ha dado el creer en esta verdad de fe que María es concebida sin pecado. Los feligreses leoneses, devotos de la Virgen María, se preparan celebrando la novena en altares públicos hasta llegar el propio 7 de diciembre, como es la tradición católica mariana. La preparación está desde lo más tradicional hasta lo de hoy en este tiempo. Lo más tradicional son los gofios, las cañas, las chichas, las naranjas, los confites y los caramelos. Y lo que se ha venido ya modernizando las panas plásticas, vasos, pero todo se hace con un amor y una fe a la Virgen por muchos milagros e intercesiones que ha dado para la población de este sector. La comunidad de este sector, pues nos hemos reunido y pues cada uno aporta un poquito para hacer la gorra para toda la población que nos visita en la celebración del día de hoy. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la Virgen!